Pobre hombre, estas chicas lo van a consumir. Tomarás, viajala, digo yo. Si no, ¿cómo? No estarás embarazada, ¿no? Sí. Tu hija estaba tomando sola en tetas. Quiero saber qué pasó. Lo que querés es que me vaya. Querés hablar con ella para que me vaya. ¿Vos te peleaste con tu mamá? Te quejás porque te mandan a tu hija. Más quisiera yo. ¿La pendejita quién es? La vi en la playa. Me saludó. Tendrías que haber hablado con Marta, cabezadura. Si Julián vino, por algo vino. Si no vas a otro y no vamos, ¿qué te importa? ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué haces acá? ¡Te vas! ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Vos te das cuenta lo mal que estamos, ¿no? No sé cómo, pero me hice mierda. Ja, ja, ja. No, no, no.